Hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad les traigo un video donde les voy a explicar cómo pasar un archivo o copiar un archivo desde mi máquina anfitriona o máquina real hacia la máquina virtual. En este caso tengo una máquina virtual con CentOS 7.9, la versión minimal. Muchas veces necesitamos pasar un archivo desde nuestra máquina real hacia esa máquina virtual, sin utilizar los Guest Additions de VirtualBox. En este caso estoy utilizando el hipervisor de tipo 2 VirtualBox. ¿Dónde voy a hacer la prueba? Es muy importante tener pin entre la máquina real y la máquina virtual. Para esto necesitas tener el adaptador en modo puente. Esta es la máquina virtual que están viendo acá. Como pueden ver en la versión minimal. Voy a mostrarles la versión. Hoy tenemos CentOS Linux 7.92009. Voy a mirar la IP. Recordemos que es la versión minimal. Si miramos ahí, la tarjeta se llama ENP0S3. Tiene la IP 192.168.166. Y voy a hacer pin, si. Vamos a hacer pin. Acá tengo abierto. Ahí hay pin de la máquina real a la máquina virtual. O la máquina anfitriona a la máquina virtual. Si miras aquí aparece el adaptador puente. Aquí en VirtualBox es muy importante que el adaptador puente, si. Elijas la NIC, si. O tarjeta de red correspondiente. Es decir, si estás trabajando con la red cableada, eliges la red cableada, si. Si estás trabajando con la inalámbrica, eliges la inalámbrica. Es muy importante eso. Tenerlo presente. Entonces ya tengo pin, si. El adaptador, si. El adaptador, como pueden ver, es modo puente. Y versión minimal en CentOS, si. Que es esta que está acá. Voy a mirar este directorio, si. Opt. Le doy ll. Dice que no hay nada, si. Voy a hacer un clear. Entonces lo que voy a hacer es utilizar este software, si. WinSCP, si. Este software que estamos viendo acá, si. Y simplemente lo que voy a hacer es, eh, así como aparece, y hito la IP, si. A la que le hice pin. En este caso voy a utilizar el nombre de usuario root y la contraseña respectiva. Conectar, si. No se toca nada. Eh, miremos que el puerto es 22, si. Eh, es decir, una conexión por SSH, si. Utilizando protocolo seguro FTP, si. Así como está, simplemente colocamos la información respectiva a la máquina virtual, si. Desde WinSCP, si. Desde WinSCP, que es un programa que tengo instalado en Windows, si. Voy a conectar. Ahí conecto, si. Eh, como había hecho una prueba antes, a ti te va a aparecer un mensaje, le das Yes. Listo. Y entras acá. Aquí tengo una carpeta, si. En Windows. Acá del lado izquierdo tengo Windows. Del lado derecho tengo, eh, Linux, si. En este caso Cento 7.9. Y lo que voy a hacer es pasar estos archivos hacia acá. Pero voy a pasarlos hacia OPT, si. Simplemente para hacer la prueba. Hasta aquí, si. Mira que estoy ubicado en OPT. Entonces te recuerdo, parte izquierda Windows, parte derecha Linux. Voy a pasar de Windows a Linux. Voy a pasar este primero. Simplemente clic sostenido, lo suelto. Ahí pasó. Voy a pasar el otro. Si. Tengo varios tipos de archivos, si. Para que vean. Voy a pasar este acá. Y este también. Simplemente pasarlo para que lo vean, si. Mira que ya pasé los archivos, si. De Windows. Que está en la carpeta TES. Y hacia Linux. En el directorio OPT. ¿Qué voy a hacer ahora? Como ya los pasó, voy a ir a la máquina virtual. Ahí estoy en PWD. Estoy en OPT. Voy a darle LL. Y si miras, ahí aparecen los archivos, si. Entonces lo que hicimos fue un pequeño tutorial, si. Que te puede ayudar a pasar un archivo, si. Por ejemplo, una plantilla, si. Una plantilla que la tienes en Windows. La puedes pasar hacia Linux, si. O puedes pasar una ISO también. Si. Si. El archivo que desees pasar simplemente es fácil pasarlo, si. Sin instalar los GES Additions, si. De pronto una versión minimal es muy complicado instalar los GES Additions, si. Recordemos que los GES Additions los encuentras aquí. Si. Y en este caso solamente utilicé WinSCP. Para hacer ese proceso. Si te gustó el video, si. Te invito a que te suscribas a mi canal. Aprende de TI Network. Así lo encuentras. Escribiendo pegado todo, si. ¿Dónde aparece mi nombre, el autor de este video? Si. Es muy importante que te suscribas al canal, si. Y mire los videos que tengo acá para ti. Si. Varios videos importantes, interesantes, que te pueden ayudar en tu proceso formativo. Te invito a que te suscribas a este gran proyecto educativo de carácter libre, público y abierto. Donde aprenderás de manera continua, si. Varias temáticas enfocadas a Networking y a TI. Espero te encuentres muy bien de salud. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.